O sea, técnicamente este sí que es el mejor en lo suyo. ¿Sabes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Coño, primera intervención en el chat. ¿Ya me seguías? ¿Desde cuándo? Coño, el 1 de octubre. Se escuchan sirenas. Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo os vais? Y por cierto, gracias por el seguido. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Esto es una reunión o algo? Hola, buenas. ¿Esto es una reunión? ¿Qué pasa, demon? Aquí de chill, de coleguis. Demon es otro de los que ha visto todas y cada una de las series. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? No me puedo quejar para nada. De hecho, estoy bastante guay. La verdad. ¿Vale? Es... Aquella puntita de allí. ¿No te cansas de los putos esos inquietudes? ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Y ahora que tengo dinero? ¡Menos! Nos estamos haciendo los DLCs. Que nunca los hice. ¿Vale? Del Origins, Odyssey y... Posteriormente, del Valhalla. O sea, son Dios. Pero siempre que vengo estás con esto. A ver... Es que no vienes siempre. Pero nos hemos pasado muchos juegos. Calisto Protocol... Nos lo hemos pasado durante esta serie, por ejemplo. Una sea el Discord. Que ahí es donde avisamos... De las cosas. En el Discord es donde avisa de todo. Ya estoy. Pues... Poco miras, ¿eh? Poco miras. ¿Crees que lo miro? Eso ya no es mi culpa. No, pero... Tenemos un montón de cosas por hacer. Volvimos a poner lo de... Mete juego en lista. Lo de los puntos del canal. Yo no sé qué es que él tampoco lo mira. En la arena clavados Un guerrero Eleva tu alma Y la niña a su lado Que no muere nunca El buen espartano Es un poema Un poema espartano Esparta Madre mía el pobre Lo sé Has venido a competir Alcibiades Claro De vez en cuando Me gusta Estirar Otras cosas Siempre hay ti Exacto Una tercera ¿Quién crees que traerá más laureles este año? ¡Pues yo! Seguro que Atenas Está a la altura Yo digo mesenia ¿Te ha trastornado el salitre? El pancracio Entre otras Siempre es para Esparta Sabes mucho sobre el pasado Pero muy poco sobre el futuro ¿Quién es? Este es Dorieo Campeón actual Sanguinario Competitivo Y resistente como nada ¿Envidio? Me parece que no A ver Sí que es cierto que Con el testículo Este Poco vamos a hacer No me gusta el fútbol En marcha En marcha Necesito mi aceite Antes de ir a los huevos Vaya No me habría importado Ayudar Si estuvieses en condiciones De competir Me gusta el aceite Bueno Salta a la vista Sí Tu cuenta Ven aquí Abracémonos Espero que sepa Testículos mojados Exacto El testículo se ha muerto Sí ¿Qué? El testículo es todavía caliente No Vamos Cassandra Demuestra tu pasta Demuéstrame Lo que quieras ¿Dónde se disputa El pancracio? En el estadio De Olimpia Claro Que me gusta A mí Un revolcón ¿Sabes que la gente Muere en estos juegos? ¿Y qué más celebran Además del pancracio? Está la jabalina Claro Ya sabes Cómo va El atleta Proyecta su suave lanza Al frente Sí Lo sé Luego las carreras A pie Y a caballo Mares de sudor Un placer Para la vista Y el olfato Bueno El olfato Esparta tiene que ganar Si tengo que competir yo Así se va Todavía no empieza la prueba Demos una vuelta Olimpia durante la tregua Es preciosa A ver Está entero Yo creo que funciona Alzi Podrías explicarlo De otras formas Yo creo que no puede Hostia Cuántas misiones De repente Me cago en Dios Caballo Caballo Vale Normal Normal, ¿no? ¿Cómo que normal? Comida para peces A ver Funciona Quiero decir Está Más o menos Un puto unicornio Sí De chill Es negazo Y no es un unicornio Es negazo O sea ¿Dónde has visto tú Un unicornio Con alas? Los unicornios De cuán Desde cuándo Tienen alas Pegaso Pegaso No Coño Pegaso ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué sea blanco? Pues coño Que Pegaso Es Pegaso ¿Dónde aparece aquí El nombre? ¿Eh? ¿Dónde? Mira Melaina Se llama Solo que Nosotros Hemos dicho No 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 Negaso Es el mejor caballo De toda la comarca Total Negaso Te queremos Negaso Está en nuestros corazones No Discúlpeme usted Discúlpeme usted Pero ahí te estás equivocando Ahí te estás equivocando Negaso Negaso Y eso es porque Jaja Para hacer un poco de humor Hay que ser Hay que Hacer humor inteligente Porque Hay según que palabras Que no se pueden utilizar Negaso Es Pegaso Con N Ya está Ya Bueno Es que si te banean A ti la cuenta Y yo no hago nada Al respecto Me banean a mí también Así que Es por lo que Borro mensajes Porque Yo Para que os hagáis la idea Yo ¿Cómo decirlo? Al estar en mi En mi directo ¿Vale? Al estar en mi directo Si Si decís cualquier cosa Que no se deba decir Soy yo el responsable En quitarlo Yes ¿Qué pasa? Bienvenida a las olimpiadas Respira hondo ¿No notas la emoción En el ambiente? ¿Vas a seguir todo el rato Igual mientras estemos aquí? Por los dioses Sí Pues intentaré ganar deprisa Ven aquí Seguro que sientes algo Te estoy tomando el pelo ¿A quién no le impresionaría? En este lugar Se otorga la gloria inmortal Seguro que Hera y Zeus Te estarán observando Con mucha atención Sin presión Venga Olvídate de eso Por ahora Y disfrutemos de las vistas Y de lo que Olimpia Nos ofrece ¿A qué es una maravilla? Desde luego impresiona Aunque nos vamos a perder Las carreras de carros Lo que habría dado Por verlas Deberíamos disfrutar De las vistas Y dar gracias a los dioses Por estar aquí ¿Qué deberíamos ir a ver? Muchas cosas A ver ¿Qué piense? El templo de Zeus El altar de Zeus Y por supuesto El árbol olímpico Vale Hagámosle una ofrenda a Zeus Para que nos dé suerte En los juegos Ok Tengo que hablar con él Jamás pensé Que vería una ofrenda A los dioses así En la mismísima Olimpia Nunca había visto Nada parecido Y esto no es nada El último día El majeiro Sacrificará Cien toros En la hecatombe Para honrar A Zeus ¡Qué hambre! Pero eso no es Para nosotros ¿Y nosotros ¿Qué tenemos de malo? A mi amigo Le encantaría Catar la ofrenda Aquí tengo unos dracmas No diré que no A unos cuantos dracmas ¡Delicioso! Gracias amiga mía De nada Sé lo mucho Que esto significa para ti Bueno Creo que ya hemos estado Mucho tiempo aquí Pues sí Vámonos Vale En el templo Es que me encanta Por nada Porque es como Es como un puto crío Tío No es como un poco ¿Vale? ¿Cómo mierda? ¿Se entra aquí? Por la puerta, por la puerta, claro, por la puerta ¿Qué? ¿Te pones aquí? Creía que era el viento No te burles de ellos Lo siento No quiero que mis sentimientos enturbien este día No pienses que los dioses te torturan Sino que te moldean para que alcances la grandeza A mí no me moldean nadie Si los dioses me conocen Me observan en silencio Ven, vámonos de aquí Por suerte para ti Tengo fe de sobra para los dos A ver A ver Vamos a ver cuántas Cuántas Casandras Es solamente esta escultura Uno Dos Más o menos Más o menos tres Yo diría que unas seis A lo mejor Solo una pu... Ya coño Me vas a comparar Me vas a comparar Una iglesia O una mezquita Que vienen bastante después Y básicamente Son religiones que literalmente Dicen Con dos cojones A mí me parece mucho más bonito Esto con una puta iglesia La verdad ¿Me traes a ver un árbol? No es un árbol normal Es el árbol sagrado Con el que se hace el cotinos Prefería unas dragmas A una corona Un cotinos No es una corona corriente Los niños Recogen las ramas de olivo Y las llevan al templo de Hera Allí Los helanódicas O jueces Hacen las coronas Supongo que pesan menos Que el oro Para que... Pensando que trabajaba A ver la fotografía antes Sí Aunque no te maravillen Las he visto Barnabás ¿Sí? Gracias por todo Espero no haberte distraído demasiado No Me lo paso mejor Cuando estás conmigo No me desanimaría Ni una bandada de arpías Estamos en las olimpiadas Vas a competir Y creo que ganarás ¿Vale? ¿Entonces este quién es? ¿Carnabás? ¿O quién? Coño Hola, Fidi Ah, cuánto me alegro de verte Tu belleza ilumina la oscuridad en la que se ha convertido mi vida Yo también me alegro de verte, Fidias Esto es muy importante Nadie te ha visto entrar, ¿verdad? No, ¿por qué? Estás segura de que no te han seguido Bien, bien Siempre están ahí Observando Vigilando ¿Quién te persigue? El culto de Cosmos ¿Recuerdas a Cenas? Nunca dejaron de perseguirme, Cassandra ¿Por qué te persiguen? Quieren matarme Al venir aquí solo he ganado un poco más de tiempo Necesito tu ayuda ¿Qué te hace pensar que ahora estás en apuros? El otro día recibí una escítala Y una nota Alguien te dejó un trozo de madera y una carta Entiendo que estés asustado No, es mucho más que eso ¿Qué te decía el mensaje? Observa tu arte El rey de los dioses quiere comunicar un mensaje Genial, pero eso no es un mensaje No es casi ni un acertijo Está claro, el rey de los dioses ¿Zeus? Sí, ¿y yo qué soy? Podría responder de muchas maneras, pero... Supongo que eres escultor ¡Exacto! ¿Qué tiene de especial un palo? No es un palo Los espartanos usan las escítalas para enviar mensajes en clave Bien, pues vamos a hablar de tu palo ¡Escítala! Vale, escítala Antes necesito el código Luego te enseñaré cómo funciona Esto, a ver A ver A ver A ver Esto a lo mejor en inglés Tiene un significado Pero... Bueno Vamos a hablar de tu palo ¡Escítala! Eh... Hola, Dan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un momento súper oportuno para que entres en el chat ¿Qué tal? ¿A dónde tengo que ir? Al templo de Zeus, obviamente Está aquí en Olimpia La pista para la escítala estará cerca de la estatua Vale Si así vas a quedarte tranquilo, te ayudaré Gracias Date prisa Observa la estatua de Zeus en su templo para encontrar el mensaje Cuando tenga la pista podré descifrarla con la escítala No te preocupes Volveré lo antes que pueda Es todo que se ve lo que Fidias estará buscando Fidias es un paranoico, pero... Quizá tenga algo de razón Vale Tío, siempre he entrado por detrás Es que me cago en Dios Espera, sí Vale Tendría que ir a ver a Fidias para que vestirte el mensaje Hostia, pues... Si ese templo te recuerda a eso Tú y yo no hemos ido a clases nada parecidas Porque en mi caso era más bien una especie de anarquía super bestia Más que todo el mundo tranquilito, tú ¿Y qué decía el mensaje? ¿Te ha dado la información que andabas buscando? Por así decirlo He enrollado el mensaje que me has dado alrededor de la vara ¿Lo has enrollado en la vara? Sí, la escítala Es ingenioso El mensaje correcto para la vara correcta La envuelves con la tela Las letras se alinean Y te dan el mensaje Sí, muy interesante ¿Y qué es lo que decía? Son indicaciones Bueno, no me hagas esperar ¿Qué decía? Es una lista con estatuas y... También hay algo más Pero no está completo ¿Crees que se revelará el mensaje completo si visitamos todas las estatuas de la lista? Diría que sí Alguien se ha tomado muchas molestias para mantener esto en secreto Puede que revele la identidad de los que se quieren deshacer de mí ¿Me ayudarás? Dime lo que tengo que saber Mencionan tres lugares Tres regiones y en cada una de ellas hay una conocida estatua ¿Entonces se supone que cada estatua esconde una pista distinta? Sí, el viaje será largo Las estatuas están repartidas por toda Grecia Hay una cerca de Citera Una en Tasos y otra en Samos ¿Qué estatua tengo que buscar en Citera? Es una obra muy polémica ¿De Agenes? El héroe olímpico Hay quien dice que era hijo del mismísimo Heracles Fue inmortalizado con gran acierto por el escultor Glaucias de Eginat ¿Qué estatua tengo que buscar en Samos? En realidad no es Samos ni Lesbos Sino una pequeña isla entre las dos En los senos del mar, como dirían algunos Céntrate en la estatua ¿De quién es? De Poseidón Es tan real Que parece que tienes al mismo Dios frente a ti moviendo las olas Debo marcharme Me llevará tiempo hacerlo Por supuesto Pero estoy ansioso por ver qué descubres Yo también Cuídate, Citias Y tú Vuelve cuando hayas conseguido todas las pistas No te preocupes, lo haré Vale Vamos a aceptar Turas, turas, turas Las misiones Porque estas misiones concretas le van a dar un poco por culo, ¿sabes? Más que nada porque Vamos a tener que venir aquí Yo técnicamente no tengo el teleceno No será una tarea sencilla Pero creo que los mensajes revelarán algo importante Yo no tengo el teleceno No Supongo que la primera misión es Como Eh, mira Puedes comprar esto No sé Plan súper sucio, ¿sabes? Haced vuestras apuestas Venga, apostad Haced vuestras apuestas Aletes tiene muchos dragmas para los ganadores Te conviene mejorar la técnica Atraerías más clientes y te mostrarás más entusiasta Todos apuestan contra Piteko Se rumorea que está bastante mal Si es cierto Me voy a arruinar Podría eliminar a su rival Si me pagas lo que pido Me tienta Me tienta Pero no Bueno Esta vez no De acuerdo Pues cuéntame tu plan Solo Ve a ver qué pasa Mira a ver